de la Guardia Nacional. Maravillosa mañana de viernes, ya fin de semana, viernes 20 de enero de dos mil y tres. Amable auditorio, es un gusto para mí poderles saludar a través de esta su primera emisión de Ahora Noticias. En cabeza gobernadora Lorena Cuellar, inicio de construcción de la coordinación estatal de la Guardia Nacional. Además, le diremos que entregan autoridades estatales, obras carreteras en los municipios de Apisaco, Saltocan y Muñoz de Domingo Arenas. Inauguran Museo del Pulque en Guamantla. Y en la información deportiva en Chautempan se realizó selectivo municipal rumbo a Juegos Nacionales Conade dos mil veintitrés. En las noticias nacionales confirma presidente Andrés Manuel López Obrador trasladar operaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles. En las noticias internacionales, primera reunión entre Estados Unidos y el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu. Te doy la más cordial bienvenida a usted que ya nos está acompañando a través de nuestras redes sociales Sistema de Noticias Tlaxcala y por supuesto para quienes nos van escuchando a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulal. Pan sean bienvenidos y les pedimos que se queden con nosotros ya que aquí usted conocerá lo más importante de la información que se ha generado en estas últimas horas. Les saludo con el gusto de siempre y vamos a iniciar con todos los detalles que le hemos preparado para usted en esta primera emisión de Ahora Noticias y es que este jueves la gobernadora Lorena Cuellar inauguró obras carreteras en Apisaco, Muñoz de Domingo Arenas y Chaltocan y por supuesto aquí le daremos a conocer los detalles. Con una inversión de 37 millones 364 mil 336 pesos a favor de más de 152 mil habitantes, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró la rehabilitación de obras carreteras en los municipios de Apisaco, Muñoz de Domingo Arenas y Chaltocan. En su mensaje la mandataria afirmó que estas acciones tienen el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de la población. Tenemos que pensar en todos estos proyectos porque Tlaxcala merece darle lo mejor y hoy en cada uno de mis acciones siempre es pensar en el bienestar como esta carretera donde pasa mucha gente donde todos ustedes pues requieren tener seguridad, tener tranquilidad, tener un lugar seguro también porque las carreteras si no están bien cuidadas pues se tiene un carro y eso puede ocasionar problemas accidentes, ocasionar problemas de inseguridad, por eso queremos que todo esté en las mejores condiciones. Para ambos trabajos se emplearon recursos provenientes del programa de fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 2022, de los cuales cerca de 22 millones de pesos se aplicaron en la rehabilitación de la carretera Pizacomuñoz en favor de más de 138 mil habitantes de estas demarcaciones en una extensión de 8 kilómetros, mientras que para el tramo que va de Chaltocan y que entronca con la carretera Pizacomuñoz se realizó una inversión de 15 millones 364 mil 863 pesos en beneficio de más de 14 mil habitantes de municipios circunvecinos. Para mí es un gusto poder ampliar los programas y poder llegar a más y más rincones de todo el estado. Pues quiero agradecerles por permitirme estar aquí muy contenta de esta inauguración y que vamos a seguir llegando a todas las carreteras que hacían falta. Las más afectadas, pues esas son a las que ya llegamos al 70 por ciento de esas carreteras. Muchos millones. Normalmente se gastaban 100 millones de pesos en obra, en toda la obra de todo el estado. Hoy hemos hecho obra en todos los municipios. Han tenido obra por extra por parte del gobierno del estado como nunca jamás en la historia. Pero también, en vez de gastar 100 millones, ahora estamos gastando 1.600 millones. En su oportunidad, el director de obras públicas de la Secretaría de Infraestructura, Eduardo Hernández Tapia, remarcó que se tiene un trabajo permanente para el mantenimiento de las vías de comunicación del estado, con el propósito de mejorar la conectividad de las comunidades. Estamos generando modernización en las vialidades, no sólo de este municipio, sino de todos los rincones del estado de Tlaxcala. Desde la Secretaría de Infraestructura, seguimos, seguiremos trabajando con responsabilidad, honradez y transparencia bajo los principios de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Reconozco también el esfuerzo de quienes se han sumado a esta transformación por un cambio verdadero. Es momento de reconstruir nuestros caminos para que las familias tlaxcaltecas tengan mayor confianza y seguridad al transitar por nuestro estado. En tanto, los alcaldes de Muñoz de Domingo Arena, Chaltocan y Apisaco reconocieron el respaldo del gobierno estatal para generar desarrollo y bienestar en los municipios. Durante esta gira de trabajo, la mandataria estuvo acompañada de pobladores de las comunidades beneficiadas, quienes agradecieron a la jefa del ejecutivo estas acciones. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Amado auditorio, ya le hemos comentado sobre la verificación vehicular obligatoria en la entidad, pero usted sabe en qué fecha le toca realizar este trámite. Quédese con nosotros, escucha esta información. Ya inició la verificación vehicular obligatoria 2023 en Tlaxcala. ¿Sabe cuándo le toca realizar la verificación? Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, comenta del calendario programado e invita a consultarlo en las páginas oficiales de gobierno del Estado y redes sociales. En este mes de enero y febrero se cuenta con el holograma de color amarillo, terminaciones 5 y 7, que son los que estamos actualmente atendiendo en este periodo de enero y febrero. Para el periodo de febrero y marzo se adicionan los hologramas color rosa y terminación 7 y 8. Para el mes de marzo y abril se adicionan el holograma rojo con terminación 3 y 4 de las placas, abril y mayo, terminación 1 y 2, color verde, y para los vehículos con terminación 9 y 0 con color de engomado azul, en mayo y junio. En los periodos de julio a diciembre se repite el mismo orden. Existen dos periodos de verificación en nuestro Estado para constatar las condiciones mecánicas del vehículo para evitar la emisión de gases contaminantes. ¿Conoce el costo del trámite? ...entra en vigencia aproximadamente en el mes de febrero. Actualmente los hologramas 1 y 2 con combustible de gasolina y gas tienen un costo de 269 pesos. Para los hologramas igualmente 1 y 2 pero con uso de combustible a diésel tiene un costo de 462 pesos. Para los hologramas 0, gasolina y también de diésel tiene un costo de 510 y los hologramas doble 0 tienen para tanto gas y gasolina tienen un costo de 991 pesos para la ciudadanía que se acerque a nuestros centros de verificación vehicular. ¿Sabía que solamente los vehículos híbridos o eléctricos están exentos de verificación por 8 años? Todos los vehículos tienen la obligación de generar la verificación vehicular obligatoria para poder circular sin que exista ningún mecanismo sancionador. En ello quisiera hacer relevancia que también existen vehículos con tecnologías limpias como son los vehículos híbridos o eléctricos por ejemplo. Estos también estos están exentos de esa verificación son los únicos que pudiera mencionar que se encuentran con esta exención de la generación del programa. No obstante tienen que venir a hacer un trámite a esta secretaría para poder con la factura correspondiente identificar que es un vehículo que cuenta con esas tecnologías y con ello tener una vigencia de 8 años de exención de esta de esta obligación de verificación. Actualmente en el estado solamente existen 226 vehículos registrados con este tipo detalló el secretario de medio ambiente quien comentará en la siguiente emisión de estas tecnologías la transición a energías de cero emisiones de contaminantes además de la condonación de recargos multas y sanciones. Con información de Edith López, Ahora Noticias. La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado próximamente lanzará una aplicación digital para que toda la ciudadanía pueda consultar las tarifas del transporte público. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado Juan Tapia Pelcastre dio a conocer que próximamente se lanzará una aplicación digital para que la ciudadanía pueda consultar las tarifas de transporte público, esto tras el cobro indebido por parte de algunos concesionarios. Sobre este tema el funcionario estatal explicó que luego de la aprobación del incremento del pasaje de un peso y 35 centavos adicionales, los operadores de las unidades de servicio colectivo se adelantaron a aplicar una cuota propia. Ya tenemos prácticamente listo el total de tabuladores de todo el estado para que incluso se publiciten estamos pensado también en una aplicación donde el usuario pueda abrir desde su dispositivo esa aplicación y pueda consultar en términos muy reales cuál es la tarifa independientemente del pegado que hicimos. El pegado desafortunadamente igual muchos no lo respetaron. Ante esta situación la secretaría activó operativos de revisión en las 480 rutas existentes logrando la detención de 25 unidades que fueron remitidas al corralón con infracciones equivalentes a 30 unidades de medida y actualización. La multa es de 30 UMAS así lo determina el reglamento. ¿A el concesionario o al chofer? A quien resulte ser el propietario de la unidad que normalmente es el concesionario. Más aparte porque también así lo determina el reglamento corralón. O sea, esto significa que la unidad se deposita en el corralón. En cuanto se infracciona, el vehículo es asegurado, se mueve con grúa el corralón, el propietario tiene la obligación de acreditar la propiedad de la unidad por principio de cuentas. Juan Tapia Pelcastre expuso que con la próxima aplicación digital el usuario podrá consultar el precio real en cada recorrido, el cual deberá ser respetado por parte de los operadores. De lo contrario, el hecho podrá ser denunciado ante la Secretaría de Movilidad y Transporte para que sean sancionados conforme a la ley. Si hubiera reincidencia, sobre todo de la unidad, entonces nos darían pauta a nosotros analizar la posibilidad de que empecemos a revisar el asunto de la concesión. ¿Por qué? Porque es una de las causales que también prevé la ley y el reglamento de que si alguien reincide en el este en la comisión de infracciones, entonces la Secretaría está facultada para revisar esa viabilidad de la concesión. Para ahora noticias, Marian Gómez. También este jueves la gobernadora Lorena Cuellar encabezó el inicio de la construcción de la coordinación estatal de la Guardia Nacional que se ubicará allá en el municipio de Teolocholco. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó el inicio de la construcción de la coordinación estatal para la Guardia Nacional que se ubicará en el municipio de Teolocholco y que cuenta con una inversión de 175 millones 655 mil 410 pesos. En su mensaje, Cuellar Cisneros destacó que esta obra contribuirá a las tareas de seguridad pública en la región sur de la entidad. Es un honor para mí compartir este momento en el que damos inicio a los trabajos de construcción de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en este municipio de Teolocholco. Una obra que fortalecerá los trabajos en materia de seguridad pública, favoreciendo el trabajo de los integrantes de esta noble institución quienes han dado ejemplo de compromiso social con nuestra ciudadanía. Aseveró que Tlaxcala se ubica como uno de los estados con menor índice delictivo a nivel nacional, resultado de una estrategia integral que prioriza la atención de la violencia desde su origen. En nuestra entidad se han construido ya tres obras de este tipo. Estamos en el proceso precisamente de construcción en diferentes municipios. Hoy estamos contentos de dar inicio a esta cuarta obra que favorecerá principalmente a los habitantes del sur de nuestro estado. Desde el inicio de este gobierno, la ruta que trazamos para garantizar el bienestar del pueblo tlaxcalteca está sustentada en impulsar la justicia social como principal generadora de paz. En su oportunidad, el comandante de la vigésimo tercera zona militar, Santos Gerardo Soto, indicó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública contempla la construcción de cinco cuarteles de la Guardia Nacional en la entidad. Los trabajos de construcción que hoy constatamos en Teolocholco fueron proyectados para albergar la coordinación estatal de la Guardia Nacional y que tendrá la responsabilidad este organismo de coordinar el mando, control y supervisión de las cuatro compañías de esta corporación en el estado. Asimismo, en corto tiempo darán inicio también los trabajos del cuartel de la Guardia Nacional en Tlaxco, en el mismo sentido, para beneficiar a la población de esa entidad y desde luego en la región. Gerardo Soto agregó que actualmente ya se cuenta con un cuartel de la Guardia Nacional en Santa Anita Huiloac y se están construyendo dos compañías más en los municipios de Calpulalpan y Huamantla. Cabe mencionar que la construcción de la coordinación estatal para la Guardia Nacional cuenta con un avance del 13.25% y tendrá un periodo de ejecución de 10 meses, pretendiendo culminar el 31 de julio de 2023. Las instalaciones estarán conformadas por una comandancia de dos niveles, patio de honor, alojamiento con capacidad para 70 hombres y 70 mujeres, así como para 72 oficiales y 16 jefes, comedor para 120 comensales, estacionamiento para 100 vehículos, taller mecánico automotriz, caseta elevada de vigilancia, cancha de usos múltiples, entre otras áreas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. El gobierno del estado benefició durante 2022 a 600 familias y por supuesto todos los detalles los tendremos al regreso del corto. Hacemos una pausa que estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias amable auditorio por continuar con nosotros en esta primera emisión de Ahora Noticias y usted recordará que antes de este breve corte le adelantaba que el gobierno del estado ha beneficiado durante 2022 a 600 familias tlaxcaltecas como con la construcción de cuartos dormitorios y cuartos con baños. Con una inversión de 55 millones de pesos, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda benefició durante 2022 a 600 familias de 18 municipios con la construcción de cuartos dormitorio y cuartos con baño. El titular de la dependencia, Leonardo Uriarte Parra, señaló que estas acciones tienen el propósito de abatir el hacinamiento, así como mejorar las condiciones y calidad de vida de pacientes con enfermedades renales. En lo que se refiere al cuarto dormitorio tienen un costo promedio que van desde 62 hasta 65 mil pesos, que tienen una superficie promedio de 12.5 metros cuadrados, que están hechos a base de una loza de concreto armado, muros de bloc, loza de vigueta y medilla, con impermeabilización, con pintura tanto interior como exterior. Ahí tenemos en promedio en el orden de los de las 450 acciones. El cuarto con baño, que es precisamente para enfermos renales y tenemos un promedio de 150 cuartos con baño, que hablando en derrame económica, estamos hablando en promedio de 45 millones de pesos. Uriarte Parra señaló que este programa también incentiva el desarrollo económico de las comunidades a través de la generación de empleos. Uno de los puntos importantes que hay que resaltar es que independiente de que esto haya sido a través de empresas constructoras, se les invitó precisamente a que los empleados que se utilicen en la construcción sean de la zona, porque precisamente incentivando esta mano de obra, pues el recurso se queda en la zona. Aprovechar también que en la región hay pequeñas fábricas de bloc, minas que están por ahí cerca. Entonces procuramos que el recurso producto de estas acciones se quede en las localidades correspondientes. El secretario llamó a la población a acercarse a la institución en caso de necesitar alguna acción de vivienda. El periodo para recibir solicitudes inicia el próximo 1 de febrero y deberán realizar los trámites de forma personal en las instalaciones de la dependencia ubicadas en calle Xochiquetzali número 2, esquina con avenida Ocotlán, San Gabriel Cuautla, Tlaxcala. Para mayor información puede marcar al teléfono 246 46 408 79. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Es momento de presentarle lo más relevante de la información nacional dentro de lo que destaca, que confirma el presidente López Obrador trasladar operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Para evitar saturación y riesgos de accidentes entre aviones, el gobierno federal busca acuerdos unánimes para trasladar las operaciones del transporte aéreo de carga del aeropuerto internacional de Ciudad de México al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dejó en claro que su administración no pretende imponer nada. Dijo que se está llegando a un acuerdo con agencias aduanales. Recibir aviones de carga en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles detalló obedece a un asunto de seguridad. 8 de la mañana, 21 minutos y siguiendo con la información, pues la mandataria Lorena Cuellar inauguró este jueves el Museo del Pulque allá en Guamantla. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros acudió a la inauguración del Museo del Pulque que se encuentra ubicado a un costado de la hacienda Soltepec en el municipio de Guamantla. Durante el evento la mandataria felicitó de manera especial a la familia Zamora Ríos, quienes desde hace más de 30 años soñaron con este proyecto que hoy se ve materializado. Quisiera felicitar a esta familia que lleva años cumpliendo sueños. Hoy para mí es un honor poder estar en este evento porque precisamente tenemos que ir recuperando pues toda la técnica, las técnicas que se llevaban de manera ancestral y que es parte de nuestra cultura, es parte pues de toda una historia de este estado y que hoy me da mucho gusto que se abra las puertas a este museo para que se dé a conocer a muchos turistas sobre todo, pues toda esta gran, gran cultura ancestral. Por su parte Javier Zamora Ríos, gerente general de hacienda Soltepec, destacó que el museo del pulque es un homenaje a sus ancestros, pues gran parte de los objetos que se exhiben fueron adquiridos por su familia desde hace varias generaciones. Creo que es único en México y en el mundo, yo digo que es el mejor pulque del mundo, vamos a esforzarnos, en Tlaxcala sé que podemos, hay mucho talento, mucho conocimiento ancestral, mi abuela comercializaba pulque, mi abuelo también, mi bisabuelo, mi abuela también, entonces rindo un homenaje a mis ancestros, porque hemos llegado a este momento, creo que tan importante, donde la gente va a poder venir de cualquier parte del mundo y sin lugar a dudas va a probar un buen pulque. Las autoridades llevaron a cabo la entrega de reconocimientos a los señores tlachiqueros, Abundio Rodríguez, Gusto Solara, Salvador García, Abraham Coachilo, Sotero Morales, así como a los artistas Enrique Taboada, Andrés Trinidad González, Arnulfo Santos, Malena Díaz, Pascual y Eduardo Román, Ignacio Netzahualcóyotl, Cristian Córdoba y Corina Salazar, quienes aportaron su conocimiento en la realización del museo. Dentro de este espacio único en su tipo, las y los visitantes podrán encontrar diversas piezas en exhibición, tales como tinacales artesanales, barriles, fermenteros de pulque, un gabán de lana tejido en telar de pedales con detalles de tintes naturales denominado quiote, jícaras, castañas, diversos utensilios, así como una lluvia de acocotes en homenaje a todos los hombres y mujeres que se encargan de recoger el aguamiel. Como parte del museo, también se puede apreciar la exposición fotográfica El Camino del Pulque de Malena Díaz, así como la colección El Sueño de Mayagüel de Enrique Taboada. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el boxeo porque se realizó selectivo estatal municipal allá en Chautenpan. Boxeadores chautempenses comenzaron su camino a los Juegos Nacionales con ADE 2023. Fue con el Campeonato Municipal que sirvió como selectivo rumbo a la fase estatal, donde tendrán representación con 15 púgiles. Así lo dijo el entrenador, Emanuel Ávila Cuautle. Y con el objetivo de darle ese espacio a nuestra comunidad, nuestro municipio, para que los jóvenes puedan conocer de vida a mano este deporte. Sí, hoy la etapa municipal, que tiene que ver con la etapa estatal rumbo a los Juegos con ADE. Vamos a más información porque regresar a las competencias nacionales y estar en el podio de medallas para el 2023 es el reto que tiene el Centro Municipal de Desarrollo de Gimnasia Comanechi de Apisaco. La entrenadora de este espacio, Fuequina Zárate, señaló que el trabajo está enfocado en acondicionamiento físico y técnico sobre el trampolín. Y en más información, la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada convoca al curso de jueceo de escalada de competencia, el cual será impartido por un juez internacional. Las fechas de este curso son 28 y 29 de enero, así como 4 y 5 de febrero. Informes a través de la página de la Asociación de Montaña y Escalada de Tlaxcala. Con esta información culminamos este bloque. Excelente fin de semana. Regreso contigo, Erika. Muy buen día. Excelente fin de semana, Giovanni Valdés. Gracias por los detalles de la actividad deportiva. Nosotros vamos a las notas internacionales. Primera reunión entre Estados Unidos y el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu. Primera visita de un alto cargo estadounidense en Israel desde que Benjamín Netanyahu comenzó a gobernar en coalición con la extrema derecha el pasado mes de diciembre. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido con el primer ministro israelí en un encuentro en el que ha subrayado el apoyo de Estados Unidos al país de Oriente Medio. Traigo saludos del presidente Joe Biden y como saben su compromiso con el Estado de Israel es profundo y el compromiso de Estados Unidos con Israel es férreo, dijo el asesor. Es un compromiso que tiene sus raíces en la historia compartida, los intereses compartidos. Rusia y Bielorrusia llevan a cabo esta semana maniobras conjuntas de entrenamiento aéreo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reunido en Minsk con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que Ucrania le ha sorprendido gratamente porque a pesar de la presión no ha llevado a cabo ninguna provocación contra su país. La seguridad para nosotros y no solo para Rusia es más que importante. Conocemos las intenciones de nuestros vecinos de Occidente que intentan utilizar a Ucrania contra Bielorrusia. Hasta aquí con las noticias de esta mañana de viernes. Me despido no sin antes desearle un maravilloso fin de semana.